¡Salud! Plaza Mayor de San Francisco, estamos listos señoras y señores Edison Restrepo, Mary Jane, nuestro Grinch Todos para darle una despedida como se debe a nuestro Grinch Junto invitados, especiales los niños, llegan, llegan los papás, llegan todos Llegan los niños, llegan, sí, llegan absolutamente todos Hacia la Plaza Mayor de San Francisco, estamos en directo con nuestro unidad móvil Querido Edison Restrepo y Mary Jane, además del Grinch ¿Cómo están? Enseguida vamos a tener ya el contacto listo, estamos haciendo ya todo, todo lo necesario Tenemos los pormenores de esta presentación donde va a estar Mulata Así es, y nuestros niños, que eran los que pedían Por favor, queremos ver al Grinch, queremos sacar una foto con el Grinch Este es el momento, Edison Restrepo, estamos contigo Bueno, te cuento que la gente poquito a poquito se está aproximando aquí a la Plaza Mayor de San Francisco Porque saben, mire, oiga, por allá, allá está vendiendo Mire, preguntaban por el Grinch Ya está vendiendo el pines, ahí también llegó Mary Jane Y como te decía Fabiola Héctor Poquito a poquito Y yo solo... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Blacucho! ¿Cómo llegan Blacucho a Pancelcito? Oye, te detesto Como te decía, poquito a poquito ya está llegando la gente, mira toda la gente que está llegando ¡Hola, Merillel! ¡Eddy! ¿Sabías que el simulacro ya ha terminado? Ahora ya lo está todo ¿Por qué? Porque sí, ha terminado el simulacro de paz, amor, besitos, regalitos Pero usted ya se va amando y queriendo la Navidad No No lo niegue No ¿Sabes qué, Edison? Lágrimas salidas Apenas llegó al canal y dijo ¿Dónde está el árbol de Navidad? ¿Dónde está mi regalo? ¿Triente estaba el Grinch? ¡No! El árbol por si acaso no puede estar todo el año Es solo un mes que está Hasta el 6 ¿Dónde está el ganado entonces? A la batalla Igual usted solo sale un mes al año de su guarida ¡No! ¡Te detesto! ¡Ah! Bueno, ahí estamos viendo, quiero que vean este panorama, Mary Jane Grinch Vive de atrás con los niños también, por favor Que se aproximen a la gente, nos encantaría que puedan conversar con ellos A todos quienes nos están esperando desde muy temprano Para tomarse una fotografía con el Grinch, para conversar con él Acérquense a la gente, chicos ¡Hola! Ya se aproxima para abrazar a nuestro Grinch ¡Wow! Así que ya saben, a todas las personas que se encuentran en casa también Vénganse hasta la Plaza Mayor de San Francisco Para poder ver a nuestro Grinch Tomarse una fotito y disfrutar junto a nosotros Hoy tenemos una fiesta imperdible Todos están invitados Ya saben, nosotros estamos en Plaza Mayor de San Francisco Con el Grinch, con Mary Jane Con la agrupación, con el Gacif También va a venir Paquito Se va a despedir del Grinch Y bueno, todos aquellos que quieren sacarse una foto ¡Qué impresionante! Un minuto nada más para acercarnos a la gente Grinch ya está con todos los niños que se dieron un cita en la Plaza Mayor de San Francisco La gente, los papás que están acompañando a los pequeños Y que por supuesto también quieren sacarse una foto y compartir en esta despedida Menos mal que estamos en vacaciones Porque así los chicos pueden tener la posibilidad de acercarse Exacto, eso es definitivo No sé si es que ha pasado Fabiola Pero por lo menos en mi familia, mis amigos Todos me han preguntado por el Grinch Todos, todos Amigos durante el fin de semana Si la rompe, es un capísimo Exactamente, todos Durante el fin de semana Y el Grinch ¿Y qué va a hacer ahora el Grinch? ¿Cómo va a hacer el Grinch? ¿Y ahora de qué se va a mostrar? Muy, mucho cariño Mucha gente que lo ha reclamado al Grinch Para que nos acompañe Y esta es una muestra nada más de lo que tenemos en Plaza San Francisco Esta es una muestra y nos sentimos definitivamente agradecidos con usted Porque está junto a nosotros todas las mañanas Y nos trae toda esa buena vibra A través del personaje que ha revolucionado definitivamente la Navidad Que continúa revolucionando Año Nuevo Y lo seguimos esperando absolutamente a todos En Plaza San Francisco Señoras y señores Grandes sorpresas Para darle una despedida a Grinch Como se debe ¿Quieren ver qué fue lo que hizo el viernes? Por favor, es muy necesario Vamos a verlo en los mercados Dios mío, hizo corretear a las caceritas Que no tienen idea Nosotros te lo mostramos Hola, chococito Sueco ¿Cuál sueco? Soy el Grinch Mis amigos son una luz, un corazón ¡Mami! Estamos bien, te hemos visto en Potosí En Potosí me han visto Desde Potosí dice Tocala cinco Tocala cinco ¡Ay! Hola ¡Hola! ¡Bú! ¡Chao! ¡Mami! 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 Son los primeros que me estrechan la mano Son los primeros que me han visto Son los primeros que me han visto ¡Mentira! ¡Chau! ¡Me voy! ¡Voy a esta Villaquil! ¡Gracias! Un mundo nuevo nos espera Un mundo nuevo nos espera ¡Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Le detesto! ¡No! ¡Y nunca le va a detestar! Amigos son seis años de historias De amores, de memorias No olviden que los quiero mucho ¡No olviden que los quiero mucho! ¡Los voy a llevar en el corazón! ¡Chau! 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 Los sueños son una ilusión Son como mis hermanos Y cuando me encuentro solo Son los primeros que me estrechan la mano Amigos Hoy hemos llorado Creo que muchos vamos a llorar Muchos vamos a llorar Porque definitivamente nunca vamos a detestar a Grinch Todo lo contrario Lo amamos, lo queremos muchísimo Él nos enseñó, nos dio una lección muy grande Mira A sacar lo mejor de cada uno de nosotros de la Navidad Entender que la Navidad no es juguete No es regalo Va más allá de eso Va a la unión familiar Va a esa noche de amor que tú puedes expresar Y que no se tiene que acabar Que no te puedes sentir solo en la vida Porque siempre hay alguien que te acompaña Hay los amigos Hay gente que puede acompañarte y puede quererte Como un personaje puede revolucionarte el sentimiento Puede cambiarte la noción de muchas cosas Estas son imágenes de lo que en algún momento nosotros estuvimos haciendo en la urbe alteña Ustedes recordarán, Mary Jane lo acompañó Y fue impresionante la acogida De veras absolutamente a todos los niños Niños especialmente Muchas gracias Como corrían detrás del Grinch Es que era increíble Definitivamente era increíble Entonces por todas estas cosas Nosotros les agradecemos mucho Por querernos como Casa Televisiva Por querer al personaje que ha revolucionado Y no me voy a cansar de decirlo Esta Navidad Así es Revolucionó Pero absolutamente todo Héctor Revolucionó a la gente Revolucionó a Cochabamba Por ejemplo Donde niños Que incluso en silla de ruedas Acompañaban al Grinch Para poder verlo Para poder sacarse Una foto Personas de la tercera edad Héctor Que de repente No conocían El personaje del Grinch Se interiorizaron Y realmente acompañaron Al Grinch en todo momento Cuando nos reunimos en el alto Cuando estábamos presentes Por ejemplo En Cochabamba Así es como el Grinch Revolucionó Todos los corazones bolivianos Y nosotros estamos muy felices Y agradecidos con usted Por este cariño infinito Que ha tenido con este personaje Y con la Casa Televisiva Y la invitación está hecha Para que usted nos pueda acompañar Hoy desde las 7 Ya estaba el Grinch O sea, ya ha llegado Hasta hace unos segundos Han llegado nuestras cámaras Y hemos podido apreciar Como absolutamente todos Quienes desde muy temprano Se han reunido En la Plaza San Francisco Llegaron a abrazarlo A tomarse una fotografía Todavía si usted No ha salido de casa Tiene tiempo No se preocupe Va a estar ahí nuestro Grinch Hasta las 9 Y quizás un tiempito más Porque sabemos Que van a continuar llegando Llegando Y sabes algo Me late Me late Que hoy Va a haber muchas lagrimas Muchas lagrimas Por esta despedida Que le estamos haciendo al Grinch Hay muchos niños Que nos escriben Siempre en el corazón Le vamos a dar Todas nuestras buenas vibras Para que él pueda regresar Hasta Villaquien En ese lugar Donde También lo están esperando Con mucha acogida Usted se pregunta Donde en Villaquien En ese lugar Donde el Grinch Habita Los otros 300 y pico días Del año Así es Pero bueno Oye tú sabías Que las redes Lo están reclamando Lo están reclamando Y estamos viendo Que podemos hacer Estamos maquinando La cabeza Para ver Como puede aparecer Será el Grinch Otra vez Se viene carnaval Será de pepino Se viene El chuta chorero Será Estas son imágenes En directo Señoras y señores Es lo que está sucediendo En la Plaza San Francisco Donde se está tomando Muchas fotografías Se vive de esta manera La despedida De nuestro querido Grinch Hoy es el último día Que nos acompaña Acá en Bolivisión Y todos están emocionados Por lo que ha causado Nuestro querido amigo Ay me encanta Cómo la gente Lo acompaña Cómo la gente Quiere fotitos con él Cuando lo arrestaron Te acuerdas A Camacho Gritando Fue inocente Ha sido espectacular La policía Fue parte fundamental Y estabas con paperas Estabas con paperas Te digo Pero ha sido La policía Clave Clave total Para poder arrestar Al Grinch Mira como salía escapando Mira como salía escapando Como salía todo correteando Ha sido impresionante Ay no Lo capturaron Héctor Un trabajo eficiente De la policía Sí Grinch se reveló Se llevó los regalos Cuando estaban las instalaciones Teleférico El árbol Y los regalos Se llevó todos los regalos Imagínate todo lo que hizo Grinch Bueno ahí estaba nuestro Grinch Cuando Oye papá Noel Grinch no hagas eso Cuando se encontró con papá Noel Oye Sabes que mucha gente me dijo No este Grinch se pasó Cuando papá Noel estaba descendiendo Y te acuerdas que el Grinch dijo Que se caiga Que se caiga No ya mucha ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? Increíble nuestro Grinch Estaremos más a la hora Antes de ver esto ya Con nuestra unidad móvil En la Casa San Francisco Guardando por la llegada De todos ustedes Hacia ese espacio en La Paz Hace vibrar en el día Es esta despedida Preparada para el Grinch Desde la Plaza Mayor de San Francisco Lo veníamos anunciando Una convocatoria hecha Desde las 7 de la mañana Y estamos listos Edison Restrepo No solo estamos listos Estamos ya entusiasmados Justamente para bailar ¿Están listos para bailar? Así es Ya que es lunes Hay que ponerle ritmo ¿O no señores? Tenemos que bailar ¿Listos para bailar? Sí ¿El Grinch se va? No ¿El Grinch se queda? Sí Bueno señores Pero para amenizar esta mañana Y para que la lluvia se vaya Y el sol apareca Nosotros tenemos a un grupo de lujo Y con ellos Y con todas esas personas Que se hicieron presentes En la Plaza Mayor de San Francisco Con ustedes ¡Vamos a bailar! ¡Mulata! ¡Mulata! Con sabor ¡Mulata! 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 No 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 es posible No está pasando Sé que sigues enamorado No me mientas Que amanezca Por favor Dime Si alguien me robó tu mirada Dime que estoy equivocada Que imagino Que la luna se apagó Que la luna se apagó Corre el tiempo Y me detengo yo Este es un mal sueño Estaba segura de tu amor Despiértame Sácureme Y arrancame esta pesadilla Amor Despiértame Y abrázame Y cúbreme esta noche fría Ay, ay Despiértame Y bésame A mí sentir que sigo viva Ay, ay Despiértame Y cuídame Protégeme que soy tu niña Igual que ayer Como ayer Como ayer Y si esto es real y no estoy durmiendo Si en verdad Te estás despidiendo Como entiendo Que el futuro no llegó Yo Sé que cuerpo a cuerpo volabas Con mis piernas entrelazadas Me jurabas Que eres eterno nuestro amor Te abrazo y me evaporas Con tu adiós Este es un mal sueño Yo estaba segura de tu amor Despiértame Sácureme Y arrancame esta pesadilla Amor Despiértame Y abrázame Y cúbreme esta noche fría Ay, ay Despiértame Y bésame Hazme sentir que sigo viva Ay, ay Despiértame Y cuídame Protégeme que soy tu niña Igual que ayer Como ayer Corre el tiempo Y me detengo yo Este es un mal sueño Yo estaba segura de tu amor Despiértame Sácureme Y arrancame esta pesadilla Amor Despiértame Y abrázame Y cúbreme esta noche fría Ay, ay Despiértame Y bésame Hazme sentir que sigo viva Ay, ay Despiértame Y cuídame Y cuídame Y protégeme que soy tu niña Igual que ayer Y cuídame Y cuídame Y cuídame Y cuídame Y cuídame Y cuídame que soy tu niña Oye Hay una conexión especial Entre el Grinch Y Mulata Hay una historia ¿Verdad? Hay un cariño Muy especial Con el Grinch Por eso estamos aquí esta noche Con él Digo esta mañana Perdón Hasta la noche también vamos a estar Acostumbrados, ¿no? Y bueno, lo estamos despidiendo Y estamos muy contentos de estar con ustedes Y con el Grinch en especial Oye, Gris Dijiste que ibas a armar una coreografía Justamente para el grupo Sí ¿Tienes la coreografía? Sí El mismo tema que lo pongan A ver, vamos a bailar A ver Un poquitito ¿Cómo la coreografía? Corazón, corazón Ahí el Chelito tiene A ver, Chelito Corazón, corazón A ver, ¿de dónde están los muchachos para el grupo? A ver, vamos a hacer la coreografía Justamente porque el Grinch Él baila bonito Sí Vamos a bailar corazón, corazón A ver Tóca la música, dice Tocando la trompeta Con Con la trompeta Mulata Me sentía muerta en vida al llegar a ti Tan perdida como el barco Sin El trabajo Con la clama del Reloj Sin apenas tiempo ni para el Amor Amor Un relato a la oscuridad Amor No te gasto de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Nací otra vez En tus brazos me vuelvo a atremecer A que hierva la sangre Por mis venas Corazón, corazón Yo te pido amor Llévame a las estrellas Llévame Pero además Edison Yo quiero hacer lo siguiente Yo quiero hablar con los compañeros chicos Con ustedes Claro que sí Héctor Yo quiero hablar con todas las personas que están acá Y que nos digan ¿Por qué no quieren que se vaya el Grinch? A ver, ¿qué te parece? A ver, vamos Grinch Vamos aquí a ver ¿Por qué no se tiene que ir el Grinch? A ver, la señora dice ¿Por qué no se tiene que ir el Grinch? Porque no ¿Cómo, porque qué? Grinch, te queremos Grinch Pero vamos a ir por este lado Edison Señora Usted estaba levantando la mano ¿Qué le quiere decir al Grinch? ¿Por qué no quiere que se vaya? Es que quiero bailar en carnavales con él ¡Ah! Quiere bailar en carnavales contigo Y si le hacemos la consulta al Grinch Véngase Sabemos que sales Grinch de tu guarida Solo en el mes de diciembre Noviembre, diciembre Noviembre, diciembre Y ahora me han hecho salir enero ¿Qué te parece Si nosotros te hacemos la invitación Para que vuelvas en febrero? ¿Sabes que es un carnaval? No ¿Nunca has estado en un carnaval? Bueno, pues te voy a decir que en Bolivia Tenemos el mejor carnaval del mundo Que es el carnaval de Oruro También tenemos ¡Ah! Donde bailan caporanes ¡Exhala! ¿Y sabes qué? Y la señora quiere bailar contigo Quiere disfrutar contigo carnaval ¿Qué quiere bailar? ¿Qué le quiere enseñar a bailar? A chuta A ver, ¿cómo o sea? Usted va a ser el chuta Y ella va a ser su cholita ¿Qué baile? Venga para acá Al centro de la pista Venga ¿Ella va a ser la chuleta? No La chulita Venga para acá Y tú vas a hacer el chuta Venga a usted Oye Lo que tienes que hacer Girar y girar Al centro de la pista Pinch Venga a seguir Listo Ahí tiene a su pareja Chelito, cuando tú quieras Póngame música Vuelta Nunca le agonías Vamos al pepinas Por la cabeza El pepino chuelo Viene señoras A sus chiquitas Que el pepino dispuestar ¡Ja, ja, ja! Pum, cacha, pum Riqui, chiqui, pum El pepino chuelo Pum, cacha, pum Riqui, chiqui, pum Que el pepino dispuestar No, no, no Así no, así no ¡Basta! Ya no más No queremos ver más de esto Un montón de vueltas Grinch Le hiciste dar a la señora Tantas vueltas ¡Binco! 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 ¿Dónde está la señora? Mira, la sacaste corriendo Grinch Nosotros seguimos y también le hacemos la encarga a aquella persona Porque vamos a estar hasta las nueve de la mañana Junto también Estamos viendo también a los paquitos que están ahí presentes Los chicos malos Los chicos malos Los chicos malos también Solo tenemos que aproximarse aquí en la Plaza Mayor de San Francisco Para que disfruten Tenemos muchas más fiestas justo junto a Mulata Para bailar y seguir disfrutando Así es, por supuesto, muchas sorpresas ¿Cómo la están pasando? ¡Binco! ¡No se escucha! ¿Cómo la están pasando? ¡Binco! ¡Binco! Definitivamente esta es una fiesta que se está viviendo en este lunes El clima no lo impide nada A ver, ¿qué les parece si gritamos todos así en corito El te detesto al Grinch? ¿Está bien? A ver, y dice ¡Un, dos, tres, te! ¡Binco! ¡Binco! Un aplauso para nuestro Grinch Realmente una respuesta formidable del público, de la gente que nos quiere tanto Muchas gracias A pesar de que está lloviendo A pesar del mal tiempo Está lloviendo, pero se vive en la Plaza Mayor de San Francisco Un momento apoteósico con toda la gente que está ahí El público no se mueve pese a la lluvia Las mamás se quedan presentes Hay un público impresionante en la Plaza Mayor de San Francisco Quieren y aman al Grinch Están presentes allá Pero sigamos con más música, ¿les parece? ¡Hola, hola, hola! Gracias por estar compartiendo con el Grinch Su despedida Cabrán Sorpresas más adelante Con su vida con nuestro querido Grinch Vamos a ponerle un poco de música, ¿les parece? Vamos a ponerle música Está junto a nosotros Mary Jane Y me creo Edison Está junto a nosotros Mulata Y vamos a preguntar ¿Qué canción nos van a interpretar? Se llama No voy a llorar Ah, no voy a llorar Pero vas a llorar Es como para Grinch Junto a Mulata No vamos a llorar Mulata No sentía muerte en vida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón El trabajo que hace esclava de tu reloj Sin apenas tiempo ni para él Amor Amor Un relato agua en la oscuridad Amor Satigazo de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre Por mis venas Corazón, corazón Necesito amor Llévame a las estrellas Llévame Con sabor La fe Para vos No voy a negar Que te mentí Tampoco fingiré Que fui feliz sin ti No sé qué hacer Ya no quiero la vida Perdóname 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 Hoy caminaba Hoy caminaba por la calle sola Traía conmigo el alma rota Ando buscando Ando buscando No hay mil soluciones Perdóname Hasta conseguir que tú me perdones Perdóname Porque sin ti No voy a insistir Sin ti Siento que me voy a morir Ya no quiero la vida Hoy caminaba por la calle Hoy caminaba por la calle Hoy caminaba por la calle Por eso no voy a negar que te mentí Tampoco fingiré que fui feliz sin ti No sé qué hacer, ya no quiero la vida Porque tú eres para mí La otra mitad que alumbra de existir Sin ti siento que te voy a morir Ya no quiero la vida No voy a negar que te mentí Tampoco fingiré que fui feliz sin ti No sé qué hacer, ya no quiero la vida Porque tú eres para mí La otra mitad que alumbra de existir Sin ti siento que te voy a morir Ya no quiero la vida Perdónate Sin ti Sin ti me estoy muriendo No, 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 no Oh, no Un aplauso para la pilata Todo para el Grinch Que se va Todo para el Grinch Se ganó el cariño, te digo, de todos A ver, Edson Mayor Patsy Porque hay que darle un reconocimiento por la labor que también ha hecho Así es, muy buenos días Feliz estar acá compartiendo con Gris Y bueno, la próxima volvieron a través de la unidad del GACIP Quieres conocer tu trabajo Por darnos una Navidad muy bonita Estar desde el día de... Fuimos al Hospital del Niño A ser presentes El día de 10 ha estado con nuestro Comandante General Y bueno, por regalarnos una sonrisa A todo el público y a todos los niños Es por eso que han resuelto los Junior GACIP Hacerte entrega del emblema de esta unidad que es los Junior GACIP A ver, vamos pues, justamente Aquí le están haciendo el reconocimiento al Grinch Aquí está tu emblema Grinch del GACIP ¡Bravo! ¡Un abrazo! ¡Bravo! ¡Un abrazo! Te quiero mucho Pero ya no te detesto ¿Les detestamos a todos? ¿Sí? Gritamos ¡Uno, dos, tres! ¡Te detesto! ¡Esto! Perfecto Vamos a ver un reconocimiento a ellos y son Bueno, justamente Aquí dice En el reconocimiento Vistos y considerando Lo que ha realizado el Grinch Dice Que mediante la resolución Del Comando General de la Policía Boliviana Número 0564 del 2010 De la fecha al 24 de mayo Nada bueno Ahí dice El artículo número Dice Del mencionado reglamento de condecoración De la Policía Boliviana Establece que las condecoraciones Tienen por objeto Reconocer y estimular A los señores generales Jefes oficiales Y suboficiales Sargentos, cabos, policías Y personal administrativo Y ciudadanos civiles Que hubieran prestado Perdones Inmunes servicios O que se hayan destacado De la mano singular En actos de antesana Y obviamente a la Policía Boliviana Asimismo a militares Y diplomáticos Que hubieran prestado El servicio especiales En beneficio A la institución policial ¡Oh! El reconocimiento Que estás tú Ya llevándote a casa Por supuesto Grinch Con este recuerdo del gas Pero eso no es todo Eso es todo ¿No es todo? No, no es todo Grinch, arrodíllate Grinch ¿Arrodillo? Sí ¿Otra vez? Sí No No, no Esta vez no esperas nada Arrodíllate normal Ahora sí Van a imponer El emblema de oro De la unidad ¿Eh? El emblema de oro De la unidad Eso Garrodillo Grinch En nombre de la Policía Boliviana Y del gas Te hacemos la entrega De este emblema ¡Bravo! Muy bien Con la boca abierta Así No se vale llorar No, no puedo No puedo gotear de mis ojos ¡Sí llora! ¡Sí llora! ¡Sí llora! ¿Así cómo voy a llorar la Navidad? ¡No se puede! ¡Te detesto! ¿Me ayudas a gritarte detesto? ¿Sí? Uno, dos, tres ¡Los detestos! ¡Los detestos! ¿Qué dice la gente Edición? ¡Vaya! Chicos Me gustaría por favor pedirles Que el Grinch Vaya a conversar con la gente ¡Claro! Préstenle a él el micrófono Y que él vaya Que hable con quienes Lo estaban aguardando Por favor Grinch Adelante ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Grinch! ¿Por qué no quieres que me vaya? Tengo que irme No, aunque has dicho Que no te gusta la Navidad Vas a marcar ¿Sí? Sí ¿Tú? Va a acabar la Navidad Va a acabar la Navidad ¿Ya ha acabado la Navidad? Otra persona A ver ¡El papi! ¡Papi! No queremos que te vayas Porque siempre te queremos Haz alegrado A todas las vidas bolivianas ¡Gracias! A todos los niños ¡Felicidades! Gracias por... ¡Gracias! ¡Papi! No No queremos que te vayas Porque animas las mañanas Y has alegrado muchas vidas De los niños ¡Ay! ¡Qué tierno! Casi goteo de los ojos A ver unos niños Corazón Hola Grinch Siempre cuando tú estás en estos canales Yo te veo siempre Y gracias por esta Navidad He festejado con mi familia ¡Ay! Pero yo no estaba en canales En uno nomás En el mejor estaba ¿No ven? ¡Allá arriba! ¡Ven campeón! ¿Qué me quieres decir? ¡Te detesto! ¡Para eso había venido! ¡Yo también te detesto! Muchas gracias al Grinch Muchas gracias al Grinch Muchas gracias al Grinch ¡Así es! Gracias, gracias A toda la gente maravillosa Que se han dado cita En Plaza San Francisco Para despedir A este gran personaje Como es el Grinch Bueno En minutos el Grinch Estará haciendo ejercicios En San Francisco No se librará El programa es de él El programa es de él Va a bailar con todo el público No se va a librar Hacer ejercicio Compartir con el público Con los niños Nos vamos a un corte Con estas imágenes Ya volvemos con más Aquí en Al Día Un momento especial Para el Grinch Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Con un besito Mójame Con tu cintura Con ese Con ese sueño Trájame Seguimos ganas Están bailando Seduciéndome Imaginar que nuestros cuerpos Están sintiéndose Al ritmo de la música Jugando y conociéndose Viviéndose Sonándose El juego Va aprendiéndose Quiero bailar contigo Esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura Que me atrapa Atrapa Con esa curva Que me atrapa Atrapa Con esa curva Que me atrapa Atrapa Unas ganas Que me atrapa Con tu figura Que me atrapa Atrapa Con esa curva Que me atrapa Atrapa Una mirada Que me atrapa Atrapa Y unas ganas Que me atrapa Me encontramos con el señor Jaime Que está vendiendo Estos afiches Obviamente conmemorativos A lo que es la Navidad Señor Jaime ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días ¿De dónde nació la idea De hacer estos afiches Y a cómo los vendes? A tres bolivianos Estaba vendiendo potes Pero Invitaron a las fotografías No se caen afiches No se caen afiches No se caen afiches Para mí Va a haber más ¿Va a haber más? ¿Dónde podemos encontrar Estos afiches? En las alacitas En las alacitas Y va a haber para mí Mira, te está regalando el Grinch Ok, después de ver el Grinch Isabel García Ortiz ¿Qué es la abeja en la abeja en el gimnasio? Pero a ver, preguntémosle al público, Grinch ¿Qué es la abeja en el gimnasio? No está mal Tienen que hacer así Zumba, zumba, zumba Tu chiste ya es viejo A ver, vamos con Leo Cubano Leo, estamos listos para hacer ejercicio Bien, esta mañana Vamos a hacer tres horas de zumba Con paleta Hasta la una de las tardes No, mentira Gracias a todos estos niños Que nos van a acompañar esta mañana Para darle un poquito de toque de fitness A esta mañana de hoy Listo, señores Entonces, que pongan la música Estamos listos Para hacer ejercicio Sí ¿Estás listo? Sí Sí, preparados ¿Estás listo para hacer zumba? Mary Jane, ¿estás listo para hacer zumba? Listo, listo Ok, entonces, pógame la música Marcelito, por favor Y empezamos con nuestros Menudos eróbicos No me conociste, nunca debes ver Ya se fue en la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rock solo puede conocerme No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir en mejor olvidar y déjalo así Sí, déjame la culpa Sí, déjame la culpa No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir en mejor olvidar y déjalo así Sí, déjame la culpa Ay, déjame la culpa No era tu, no era tu, no era tu señor Me quiero hacer sofrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Si pa' ella tiene vida propia, yo tuve que reparar Que ella desce cuando el DJ toca, trava y va devagar Y si sale la pala, se toca, puede llegar para la Que es fácil para la bunda, la gustosa, que es el gráfico que va a comenzar E si bububu faz tumbalatum, ese bububu faz tumbalatar E si bububu faz tumbalatum, balatum, balatum, joga el para el agua E si bububu faz tumbalatum, ese bububu faz tumbalatar E si bububu faz tumbalatum, balatum, balatum, joa el para el agua ¡Oh, yeah! ¡Qué bien, yeah! Tú me partiste el corazón Pero, mi amor, no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Yo nunca quis ver el corazón Amor de más solo da problemas No, no, no Tú me partiste el corazón Stop, 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 stop The gang, the gang, the gang is on fire We all a little higher, but we gon' get a little higher Go Grinch Quiere el grinch ¡Levanten la mano! Una ola desde aquí Vamos a hacer una ola Se van cerrando Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! Esto, en esto se traduce todo el cariño a la gente que está en el mercado Lanza ahí arriba ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes ¡Qué felicidad, Viola! ¡Adiós! Estamos muy contentos A ver, a ver, a ver Todos, 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 todos Vamos a decir al día, ¿sí? En instantes ¡Sí! ¡No es todo! Gracias Ese es la gente Ese es el público En Plaza Mayor de San Francisco Estamos muy contentos Nos hemos venido volando Río Y mi persona para poder acompañarnos Y gatito, gatito ¡Ahora aplauso para gatito! ¡Toto! 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 Richard, la emoción es grande por todo lo que estamos viviendo ¡Qué lindo ver a la gente, grita, correa los nombres! ¡Richard, estás aquí! ¡Primo! ¡Agállame! Son primos estos dos chicos Vamos a ver este abrazo, por favor ¡Miren este centro! Mary Jane, todos contentos, muy felices Todos felices, por supuesto, emocionados Vamos a hacer gritar a la gente, Héctor Hagamos alegrar a todas las personas que se dieron cita Desde las 7 de la mañana Estaban acá Desde las 7 de la mañana Me responden Grinch ¡Comperos! ¿Qué queremos? ¡Sí! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? Y acá hay tanta puesta en los hombres ¡Carambas! ¿Cuándo carambas? ¿Lo vamos a extrañar? Chicos, este es un fenómeno que se ha desatado a nivel nacional Hay gente, me imagino, de Cochabamba, de Tarija, de Potosí, de varios lugares que han llegado acá justamente para verlo Y obviamente nosotros agradecemos a todo este público que desde muy tempranito se hizo la convocación A las 7 y 5 en la Plaza Mayor de San Francisco ¡Grinch se vaya! ¡No! ¡Que el Grinch se quede! ¡Sí! Y agradecemos también chicos, un aplauso para el GACIP por favor Para el GACIP Junior Para absolutamente todos quienes están al mando porque nos han colaborado de esta manera Fabiola Así es, estamos contentos chicos ¡Levanten las manos los niños! A ver los niños, los niños, los niños, ¿dónde están? A ver, griten, griten ¿Lo quieren el Grinch? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¿Lo quieren el Grinch? ¡Sí! ¿Se va el Grinch? ¡No! Mira lo que tiene esa pecha A ver, vamos a ver Ven mi amor, vamos a pararlo, ven A ver, vamos a ver qué tenemos acá Miren, es una fotografía del Grinch y dice ¡Feliz Navidad y un propio Año Nuevo! ¡Les desea el Grinch! ¿Vos lo querés el Grinch? ¡Sí! ¡Te quiero Grinch! ¡Te quiero Grinch! ¡Sí! ¡Te quiero Grinch! ¡Aquí está el Grinch! ¿Quieres que se vayan el Grinch? ¡No! ¡Que se quede el Grinch durante todo el año! ¡Sí! ¡Hasta carnavales! ¡Me dicen por acá! ¡No! ¡Hasta carnavales por la empresa con el pepino! ¡Hasta carnavales! ¡Hasta carnavales! ¡Hasta carnavales! ¡Hasta carnavales! ¡Hasta carnavales! ¡Hasta toda la gente! ¡Impresionante! ¡Hasta carnavales! ¡No sé qué es eso! ¡No es el que baila! ¡El Solero es el que tendría tantos Grinchas! ¡O el pepino! ¡Depende de la gente que quiere que sea! ¡A ver! ¡Yuta! ¡Cholero! ¡A ver! ¡Cholero! 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 ¡Ahora pepino! ¡Ahora pepino! ¡Javi! ¡Javi! ¿Qué tal? ¿Qué tal si bailamos un ratito con nuestros amigos? ¿Sí? ¿Lo quieren ver bailar al Grinch? Vamos a bailar aquí un ratito, vamos a bailar Ven a que baile Grinch aquí adelante ¿Por dónde está Grinch? Grinch, 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 Grinch Grinch, Grinch ¿Qué pasa? ¿Está pasando ese teléfono? ¿Está whatsappeando con nuestra familia? Vamos a bailar, ¿les parece Grinch? Ya estamos, estamos para la batalla Zumba, hemos prometido zumba Y que vamos con la zumba Quiero retarle al profe ¿A Leo? Sí A ver, ¿quién vaya mejor? Póngale música, por favor Nosotros también vamos a bailar, claro que sí Véngase Edison por acá Vamos Al ritmo Play and skills Stop Oh, sí Yeah, yeah The gas, the gas, the gas The gas is on fire We all a little higher But we're gonna get a little higher Go Let's go Let me see you do it, let me see you 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 Let me see you